Bien, Roba con un artista de Austin Kleon y nuestro mapa mental. Nos habla Austin y nos presenta una guía inspiradora para la creatividad en la era digital. Nos dice que hoy en día nada es original, que tenemos que aceptar las influencias de los demás, que tenemos que aprender del trabajo de otros y mezclarlo con el nuestro propio y se creará algo nuevo y diferente. Nos empieza diciendo, dentro de las 10 claves que nos propone para ser más creativos, que todo artista roba sus ideas. Dice, pero a la hora de robar tenemos que tener dos cosas claras. ¿Qué me viene bien robar y qué no me viene bien robar? Y esto tiene que ver con el foco, hacia dónde pongo la atención, qué realmente me va a servir y qué no me va a servir. Nos habla de un ejercicio que se utiliza en las clases de creatividad y nos dice, ¿cuántas líneas ves? Dice, en este caso, uno más uno son tres. ¿Por qué? Porque tenemos las dos líneas rojas y la línea blanca de dentro. Y con la genética nos dice lo mismo, que todo viene de los antepasados, de mezclar las cosas que ya han sido aprendidas. Dice, tenemos un padre, tenemos una madre y de la unión de los dos nace el hijo. Pero anteriormente cada uno de ellos lleva mezcla de sus antepasados. Por lo tanto, ¿qué es ser original? Ser original es coger información de atrás, mezclarla y hacerla propia, hacer uno propio. Luego nos habla que no debemos de esperar a saber quiénes somos para tomar acción. Que lo primero es tomar acción. Dice, fije hasta lograrlo. Dice, empieza a copiar, copiar, copiar hasta que te encuentres a ti mismo. Y dice que tienes que empezar como un farsante hasta que te conviertes en alguien verdadero. ¿Por qué? Porque tienes que estar influenciado por algo o por alguien, ¿no? Hasta Kobe Bryant, por ejemplo, de Kobe Bryant, de gente de bandas de música, nos pone historias de cómo ellos fueron influenciados y cómo trabajaron eso para finalmente crear su propio sistema, su propio nombre, su propia marca. Luego nos habla y nos dice que tienes que trepar tu propio árbol y nos dice, ¿quién te inspira? Busca una persona que te inspire, estudiala, piensa como piensa esa persona, haz las cosas que hace esa persona y después estudia qué tres personas influenciaron a esta persona que a ti te inspira. Y de la mezcla de todo ello, saca tus propias conclusiones, saca cosas, mézclalas y haz tu propio producto. Después nos dice que necesitamos dos pasos. El primero es imitar, imita. Y dice que imitar es igual a copiar. Y el segundo es emular. Y nos dice que en la emulación es lograr algo propio. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre imitar y emular. Después nos habla de la procrastinación productiva. Y nos dice que, me voy a decir como que el aburrimiento no siempre es malo. Que del aburrimiento, muchas veces, muchas horas son perdidas para nada, pero que de ahí surge el que emplees ese tiempo en cosas que te gustan, en que tu mente empieza a divagar y que de ahí salen cosas positivas. Que tenemos que prestarle atención a eso. Y que en ese momento de aburrimiento donde nos apetece hacer cosas que nos gustan, de ahí podemos encontrar nuestra pasión. Y de dónde podemos sacar, de dónde buscar creatividad para hacer algo que nos ayude a generar dinero con algo que nos guste. Nos habla de ser amable. Dice que la vida, que tenemos que ser amable. Que el mundo es un pañuelo. Y que constantemente tenemos que estar haciendo amigos. Y nos dice requisitos. Curiosidad, amabilidad, energía, y estar dispuestos a soportar y a estar expuestos al ridículo. Y después del ridículo nos dice que eso, esa posible exposición que te puede provocar el enojarte cuando piensas en qué va a pensar la gente, cuando la gente te critica y demás. ¿Qué pasa, cariño? Hola. Que ya termina ya. Estoy terminando. ¿Me dejas que termine? ¿Eh? Porque quiero pintar. ¿Quieres pintar? Sí. Venga, toma. Venga. Ahora voy. Vale, ¿por qué me has dado esto? ¿Eso es para pintar? Estos son... ¿Son nuevos? ¿Son nuevos tuyos? Vale. Venga. ¿Puedo me dar más, vale? Vale, cariño. Hasta ahora. Bien, pues vamos a seguir. Enojate. Nos dice eso, que cuando tienes que estar dispuesto a sentirte vulnerable, a sentirte en ridículo y que muchas veces cuando las cosas no te acompañan, cuando la gente te critica, cuando te dicen que no vas a poder o sientes que están hablando a tus espaldas, que te enojes, pero que cierres la boca. Que utilices ese enojo para trabajar en silencio, para que te impulse, para coger más energía. Eso es lo que nos viene a decir con enójate. Bien, pues nos habla de muchos más puntos, nos cuenta 10 y dentro de esos 10 nos habla de muchas cosas. Es un libro que me ha gustado bastante, es muy interesante y te sugiero que lo puedas comprar. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo, suscríbete al canal de YouTube, toca la campanita, ya sabes que soy sonrubia y allí podrás ver muchos más vídeos, un libro cada día. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.